México, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con su gabinete para preparar su último informe de gobierno. También puedes leer, reto en seguridad, solo en unidad, Peña Nieto los secretarios están citados a las 1 y 30 horas en Los Pinos, a fin de que durante dos horas hablen de los pendientes y lo que deberán resaltar en los reportes que entreguen el 1 de septiembre. Imagen especial barra arroba presidencia MX también puedes leer, fui responsable de mis decisiones, afirma Peña Nieto. También hablarán sobre el proceso de entrega-recepción con el próximo gobierno. Peña Nieto se reunió con su equipo el pasado 1 de julio para analizar los resultados de la contienda electoral, y pedirles acelerar el cumplimiento de sus compromisos de campaña. En esta nota, México gabinete Enrique Peña Nieto.